Vaya Angie Cuando va saliendo la cosita de esa roja ya poco a poco va a ir cayendo Y que crees que yo solo muera Dale Angie pura tía que hasta tarde Está vivo todavía Ya se va a morir si ya está en la última Ahorita está viendo a quien va a venir a vivir Ay quien amarrió, quien lo amarró Angie apurate mamá No, ya se está muriendo por este Vamos a apagar la tarde Angie No le tengas mucha lástima porque yo sufre más Apurale La cara que tiene La cara segura Dale Angie tú puedes Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos sueños y malos momentos Que vivimos juntos Hace de cuenta el caso que es tu gato Angie, hace de cuenta el caso que es tu gato Que parecía no es importante Son las que hoy Invalidmente al recordarte Ya no llores Ya no llores Por mí Estoy en un lugar En un lugar Lejos de aquí ¿Dónde existe? De un sol en corto Ajá, así, así, así Dale Angie ¡Dale Angie! ¡Dale Angie! ¡Dale Angie! ¡Dale Angie! ¡Dale Angie! Decirle que te perdone antes Se llama Pepita Dale un besito Dale un besito Y que te perdone Decirle que te perdone por lo que vas a hacer Porque va a llegar allá Y cuando le llevo Te voy a estar esperando con más rencor Que descansen La oración del pavo Pavo Lo siento mucho Pero tengo que comerte ¡Vení pues! ¡Vale viejo! ¡Dale! ¡Vale! ¡Vale! Espérate No lo cortes todavía No lo cortes todavía Vaya, vamos para allá ¿Pavo? Decirle pavo ¿Pavo? No le va a decir nada No te vas a despedir de él No te vas a despedir ¡Pérate! No te vas a despedir de él Un besito Un besito Para que no sienta el dolor Besito Así bien ¡Dale Angie! ¡Dale! ¡Dale! ¡Pobrecita! Pero no vas a hacer como Henry Cuando empecé es terminarlo Terminalo de un solo Porque no lo solté Uno Dos ¡Dale! ¡No! 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 No es suficiente Dale, dale ¡Le falta uno más! ¡No es suficiente! Va a sufrir Dale Va a traer más y se va Vení allí ¡Bárralo! ¡Bárralo! ¡No te voy a dejar un dedo! ¡Dale! 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 No es suficiente en el mismo lugar en ningún lugar está bien assigned y eso cómo son capaces de hacer eso andy De verdad no tenés corazón, ¿verdad? ¿Y la conciencia dónde la tenés, bicha? Angie, ¿verdad que no tenés corazón, bicha? ¿Cómo sos capaz de hacer eso? ¿Qué sentimiento? Viejo, que no lo ha matado bien, viejo. No, es que le falta. Le falta, Angie. Mirá, es muy lento. Igual que el de Henry. Que le doy más duro, más rápido. Dale, dale, que no ha llorado todavía. Vení, 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 la mano. Ya murió el de Henry. Espérate, yo. Si te gusta, va. Dale, dale. Deja a ti porque está ahí. Dale, dale. Dale, dale. No, más duro, dale, dale. Acercate, acercate. ¡Ah! Oíste cómo le hizo, le hizo. Le hizo. Angie le hizo. Ahora sí. ¿Qué le va a tocar esto a la salta? ¡Oh, no! Van de la Angie. Están bonitas acá. Cuácalá. Miren, ven. En colorcitos atanizos. Sí, es que la gladia. El repuesto no ha puesto para mí. Angie, el otro. La gladia. Ya tuviera. Los que tengo. Ya te voy a limpiar, que te llenaste de sangre aquí, mira. Sí, que hay que mandar a esta vieja a comprar. Vaya. Sí, es que la gladia es un racaso. Un poco de cosas que les hacían falta ahorita ahí al servillo. Ah, de verdad, ¿qué faltaba? Esa otra es mi. Esa otra es mi. En zanahoria, no habían traído ni para el escabeche. No habían traído. Nadie traigo la crema. Ni falta. Ni crema para el otro volado que va a ser mi mari. No he traído nada. lo único que me trae es lo de julio que quería 20 aguacates vaya vaya cerca porque ya es tarde claro hombre claro lentamente vamos esta es y ahí arriba nunca como le va a dar ahí en la nuca y ya no está tan criminal hombre chocoyo me mentalizó y me dijo solo pensar que ese animal le pico a tu niño y la con pedazos y eso imagínate me dijo no le hagas así porque cuando le hacen así es más que se lastima y nada vamos a ver el siguiente víctima vamos a ver que termine así porque está sufriendo para la vez y que le diga que él pues vaya venado está jugando está jugando que nunca ha matado no sentí compasión por nada a ver si yo la cara la cara de vive porque alguien se imagina la pregunta que tienen el agua entonces misión cumplida estamos aquí vamos a ver con carlos carlito carlito dígame usted carlito todos participan todos participan o los que viajan para los suéteres si no todos ok sállalo por favor qué bonita sudadera claro papá mire que fuerza en que fuerza en la época de frío a la van a ir todos están bonitos me gusta la negra disponible 5 sudaderas otro chupete vale yo me lo acabo de hacer vale vaya primer reto por una calzoneta bonita mixto 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 está bonita vaya ese se lo va a ganar a que el primer hombre o primera mujer que venga aquí con un chupete en el cuello hecho por una bicha no dije hombre con chupete una bicha a la experiencia chupete me hicieron a mí el diablo tiene mal de piel mire como el líder esta visita disfunciona esta visita disfunciona pero que tenemos